Nueva York es casa de 5.700 pequeñas empresas y este año en el evento llamado Made in NYC Week, por una semana completa las fábricas estarán abiertas a los visitantes que quieran ver el funcionamiento de estas compañías que generan 78.000 empleos en la ciudad. Brian Coleman, director ejecutivo de la firma GMDC, resalta la participación de inmigrantes en este encuentro. Un tercio de nuestros empleados, empleados de nuestras empresas, hablan inglés como segunda lengua y yo diría que dos tercios de ese tercio son de habla hispana. Una población que tiene una tendencia a crear productos con madera, como los que hace Leonidas Chicaiza, quien usa materiales que recién ahora parecen explorarse en la región latinoamericana. Cuando yo vine para acá se usaba mucha madera, no usábamos casi playbook ni cartón prensado, esas cosas, pero ahora también ya se está poniendo a la par como aquí. Y es que los empleados de estas compañías han recibido entrenamiento y espacio para su desarrollo con apoyo de GMDC y Made in NYC, programa del que forman parte más de 6.500 empresas manufactureras. Su director de programas, Tom Donahue, afirma que hay tendencias claras. La ciudad de Nueva York es hogar de una gran industria de confecciones. Alimentos y bebidas son la segunda categoría. Esas dos son las más grandes. Estas empresas que han nacido en Nueva York además aportan de forma importante a la economía de la ciudad. Tenemos negocios que operan y quizá tienen un ingreso total de unos 100.000 dólares al año. Tenemos negocios cuyos ingresos totales superan los 5 millones de dólares al año, por lo que tenemos una gama completa. Este 5 de octubre, durante el Día Nacional de la Mano de Obra, se dará inicio a este evento que desde los cinco boros de la ciudad mostrará como su nombre lo dice, productos 100% hechos en Nueva York. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.